Música Bastaría solo una palabra para que todo fuera más bonito Bastaría con tu mirada para que el color fuera exquisito Bastaría con que lo pidieras y lo tendrías de inmediato Bastaría con que lo desearas y pasaríamos el mejor de los ratos Tú tienes el poder, yo solo tengo el deseo Tú tienes mi esperanza, yo soy feliz Si te veo, bastaría con tus risas para que llegaran brisas Bastaría con una mueca para que seas mi múmeca Y sería suficiente con el poder de tu fuente Para calmar mis anhelos y comenzar nuevos vuelos Tú tienes el poder, yo solo tengo el deseo Tú tienes mi esperanza, yo soy feliz Si te veo Tú tienes mi esperanza, yo soy feliz Tú tienes el poder, yo solo tengo el deseo Tú tienes mi esperanza, yo soy feliz Si te veo, bastaría con tus risas para que llegaran brisas Bastaría con una mueca para que seas mi muñeca Y sería suficiente con el poder de tu fuente Para calmar mis anhelos y comenzar nuevos vuelos Tú tienes el poder, yo solo tengo el deseo Tú tienes mi esperanza, yo soy feliz Si te veo Tú tienes mi esperanza, yo soy feliz